¡Hola, hola, arbolitos navideños! Es correcto, esto que ven colgando en mis orejas son las esferas navideñas que compré en Michael's el otro día porque... ¡Súper navideña! Ok, el día de hoy quiero compartir con ustedes la receta de unas galletas que son súper famosas en este hogar, súper apreciadas y súper devoradas. Los ingredientes son los siguientes. 450 gramos de mantequilla, una lata de leche condensada, 512 gramos de harina, dos yemas de huevo y en este caso estoy usando 120 gramos de látiz picadino. Muy bien, lo primero que quiero que hagan antes como de empezar toda esta situación es precalentar su horno a 180 grados centígrados o 355 grados Fahrenheit. Ahora, antes de empezar a trabajar con la harina, lo que van a hacer es agarrar la lata de leche condensada y la van a vaciar en un recipiente donde tengan bastante como espacio para mezclar. Yo me ayudo de una miserable para sacarle toda, toda la leche a la lata. A esto le van a agregar las dos yemas de huevo y los dátiles picaditos. Si quieren agregarle almendras, si quieren agregarle arándanos, lo que se les antoje, estas galletas quedan deliciosas con lo que les pongan. Intégrenlo lo mejor que puedan, pero tampoco se azoten porque ahorita le van a dar una buena amasada a toda la situación. Entonces, lo que no esté muy bien como separado, si los dátiles les quedan como pegajositos o los arándanos o las pasas o lo que ustedes le hayan puesto, van a tener oportunidad de así como despegotearlo todo en un momento. Despegotearlo, muy bien, Daniela, muy bien. Creando nuevas palabras, muy bien. Ok, ahora sí les va la situación de la masa a masa. Van a tomar su harina y la van a poner sobre su mesa de trabajo. Entonces, como que despedacen tantito su mantequilla, no la toquen mucho porque se les va a derretir, pero esta está bastante, bastante fría. Ok, cuando yo empiezo a sentir que se me empieza como a calentar la mantequilla, lo que hago es, me ayudo de una raspa para poder seguir mezclando sin tener que estar como tocando la masa con mis manos que finalmente están calientes. Una vez que tenga esta consistencia como de play-doh, como arenosito, hay que empezar a agregarle la mezcla como húmeda que teníamos con la leche condensada, las yemas y los dátiles picaditos. Y lo integro como lo mejor que puedo con ayuda de la raspa. ¿Se acuerdan cuando hicimos el video del pan de muerto que les dije, tengan paciencia, porque aunque parezca ahorita que todo esto es un desastre, con amor y paciencia y tolerancia lo vamos a lograr, vamos a llegar a la tierra prometida? Bueno, hagan de cuenta que es la misma, misma situación. Ok, cuando empiecen a ver que esto se les empieza a despegar de las manos, quiere decir que van por buen camino. Si de repente sienten que la masa está así como demasiado, como pegostiosa. Ok, como que se siente muy caliente, ya no se siente fría, la pueden meter un ratito al refri hasta que como que la mantequilla como que vuelve a tomar como cuerpo y temperatura fría para que la masa no se les esté pegando y queden como de mejor forma sus galletas. Y eso es exacto lo que yo voy a hacer en este momento. La voy a meter al refri un ratito para poder limpiar aquí y preparar todo para meter las galletucas al horno. Muy bien, pues una vez que saquen su masa del refri, que esté bastante, bastante fría, lo que pueden hacer es espolvorear su mesa de trabajo con un poquito de harina. Y usando un rodillo, a mí me gusta que tengan como 4 milímetros de grosor las galletas. Entonces lo que hago es usar este rodillo que tiene como unas guías para que no las deje demasiado deladas de un lado y demasiado gorditas del otro. Y bueno, estas son las que ya terminé usando el rodillo y son así como unas rueditas. Estas son las que tienen dátil. Bueno, también me gusta como para diferenciarlas y también para que sean así como únicas y especiales ellas. Agarrar y literal con las manos darle como forma a otras que son así como, como formas como, como, es un circulito pero como aplastadín. A estas les puse arándanos, es exactamente la misma masa, pero estas tienen arándanos adentro. Bueno, una vez que ya las hayan cortado o que ya las hayan formado, las ponen en una charolita de teflón, las meten al horno a 180 grados durante 15 a 17 minutos. Las sacan, las dejan enfriar, las pueden espolvorear con un poquito de azúcar glas, pueden hacer sanduichitos de mermelada con ellas, las pueden rellenar de arándanos como ven o de dátiles o de almendras. Ahora sí que el cielo es el límite. Y bueno, yo las voy a meter en unas bolsitas coquetas con unos... Una de ustedes me dijo cómo se llamaban y ya se me olvidó. Curly, con unos moñitos de curly. Y se las voy a regalar a mis amigos y a mis vecinos y demás. Ok, vengo al kickboxing y traigo todas mis bolsitas de galletas para darle a mis compañeros porque soy súper ñoña. ¡Feliz Navidad! 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 Gracias por ver el video